Peter, te llamé todo el día. ¿Estás bien? La fuga de la prisión alteró toda la ciudad. Estoy bien, May. A salvo. Tú me preocupas más. Oh, no. No tienes de qué preocuparte. Fist es el sitio más seguro de la ciudad en este momento. Aunque los otros centros, no tanto. Pero aquí estamos sanos y salvos. Esperemos que siga así. Pasaré en cuanto pueda, May. Te quiero. Y yo a ti, Peter. Spider-Man, los mejores ejemplares de Raph andan libres y están asediando nuestras estaciones. Mis hombres necesitan ayuda. Rápido. Ve a mí, Kaun, y te podré explicar todo. En camino. ¿Es sobre Octavius? No. Dos de sus lacayos. Seguimos buscando al doctor. Te seré honesta. Él me gusta. Quizás sea el supervillano más inteligente que haya visto. Sí. Eso me preocupa. Resiste, Capitana. No sean cobardes. Solo atacan en manadas. Vamos, uno a uno. Hay Spidey para todos. Me encantan los agentes de Sainte. Aparecen donde menos los necesitan. Equipos terrestres. Reporte sobre el estado de Over Chinatown. Ordenamos dispersar una multitud de civiles y estamos arrestando a quienes se vienen a obedecer. No permitiré civiles armados en mi ciudad. Sable se está saliendo de control. ¿Esto de perseguir civiles será idea de ella o de normal? Sabía que Jameson estaba malo sobre ti. Sucedió, amigos. Las gallinas volvieron al gallinero. Claro, por gallinas me refiero a los dementes que escaparon del Riker. Y el gallinero son nuestros hogares. Gracias a que Spider-Man atrae a esos psicópatas como moscas a la miel. Están todos reunidos en la costa de Manhattan. Si tan solo alguien hubiera dicho lo mala que era esa idea. Esperen. ¡Yo lo hice! Así que escuchen. Claben las puertas. Ármense con todo lo que puedan encontrar. Cada hombre, mujer y niño están por su cuenta. Y sabiendo que el arma de destrucción masiva aliento del diablo fue robada de nuevo, Tengo el mal presentimiento de que todo va a empeorar. Lo triste es que, en una hora, estos mismos tipos volverán a perseguirme. Alarmista. Paranoico. Y gran conspirador. Son palabras desagradables con las que la gente me insulta y menosprecia. Pero, tras años tratando de advertirles, aquí estamos. Spider-Man literalmente trajo una plaga sobre nosotros. ¿Por qué lo culpo a él y no a Martin Lee? ¡Claro que culpo a Martin Lee! Debe enfrentar a la justicia, pero es un terrorista demente. ¡Así es como trabajan! En cambio, Spider-Man dice ser un héroe, pero sabía de la amenaza y nunca nos advirtió. ¿O pensó que podría manejarla lo que lo hace negligente? ¿O estaba involucrado lo que lo convierte en un terrorista? Hay alguien más que no está emergiendo de esta crisis con una luz positiva. El alcalde Osborne. Experimentar con algo tan letal como el aliento del diablo en el corazón de Manhattan es el colmo de la irresponsabilidad. ¿Qué sabía Osborne y cuando lo supo? La respuesta es la diferencia entre la derrota electoral, la destitución y la cárcel. Sintonicen la única voz confiable en estos momentos oscuros. ¡La mía! A todas las unidades recibimos reportes de un disturbio. Oficiales cerca de Gramercy, repórtense. Bien, Capitana, lo veo. Infórmame. Rino ataca el distrito de Upper West Side. Electro está en Upper East Side. Ambos están igual de mal. Dirígete al lugar que quieras. Peter, ¿estás libre? Necesitamos... ¿De Harlem? ¿Qué pasó? Unos hombres de Riker están pidiendo comida y suministros. El personal está trincherado ahí y necesita ayuda. Miles y yo iremos para evacuar al personal. No hagas nada hasta que yo llegue, May. Te veré en Harlem. May suena exhausta. Espero que no esté enferma. Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem. Yuri, me acerco al distrito de Upper East Side. Bien. Electro y los Demons están enterrando a mis hombres. La situación es... complicada. Lo entenderás cuando llegues ahí. Yuri Watanabe, maestra del suspenso. Esto no es bueno. Los transformadores sobrecargaron el edificio y atraparon a la policía. Yuri, complicado fue eufemismo. Desactivaré estos transformadores para liberar a tus hombres. Aunque lo consigas, requerirá tu ayuda con los Demons. Por eso estoy aquí. Para resolver cualquier problema con la electricidad o los Demons. ¿Cómo lograron enganchar esa cosa? Y no puede ser fácil volar con eso volgando. ¿Habrán entrenado específicamente para esto? Tengo tantas preguntas. Dos menos. Quedan tres. Vaya, ya fue suficiente lidiar con las travesuras de supervillano de Electro mientras estaba en rato. Pero atrapar a la policía con una red de transformadores, ¿quién haría eso? Quedan dos. Solo uno más. La policía está libre, pero los Demons siguen ahí. Debo ayudar. Yuri, tus hombres están a salvo. ¿Qué sigue? Ve a Otter West Side. Protegemos a los civiles, pero Rino lo complica todo. Nunca lo hace. Voy para allá. Mensaje de voz de Miles. Peter. Oye, Peter. May me pidió que te llamara. La situación en el centro de veteranos no es buena. Los convictos tratan de derribar las puertas. May, Jane y yo estamos sacando a la gente por el sótano. Necesitamos más ayuda. Ojalá llegues pronto. Necesito terminar con esto rápido y llegar a Harlem. ¡Suscríbete al canal! Yuri, Rino está en movimiento, pero los antiguos residentes de Riker atacan tus barricadas. Igualaré la situación. Algo, si esas barricadas caen, la gente de adentro está acabada. Gracias, Spider-Man. Ven con nosotros a las otras barricadas. Nunca he visto a Rino alejarse de una pelea como esta. Debió hacerlo por órdenes del Dr. Octavius. Están asaltando los equipos de respuesta a emergencias de la ciudad. Gracias, Spidey. Ve a la otra barricada. Te necesitan. Oigan, todos juran a Spider-Man. No ponen a la puerta. ¿Qué video la hará? ¿Encuentra la barricada? Spider-Man, arriba. Los convictos están en las puertas. ¡Arribarán el edificio! No permitiré que pase. Yo me cargo. Acábenme, Spider-Man. ¡Rápido! Objetivo prioritario alcanzado. Procediendo a pacificar. Hay maneras más fáciles de pedir un autógrafo. Mochilas cohete. ¿A quién se le habrá ocurrido una idea tan buena? Oigan, estamos en el mismo equipo. ¿Podrían atacarme después de que acabemos con los convictos? Todos los invasores serán pacificados. ¿Pacificar? ¿No será demasiado orwelliano? ¿O solo soy yo? Vamos, es parecido. El fin de los comandos voladores. Ahora iré contra los objetivos de Raikki. Yuri, comisaría segura. Y acabo de descubrir qué significa ser un objetivo prioritario de Sable. No es divertido. Eso te enseñará a no molestar a mercenarios internacionales. Supongo. Bien, tengo que irme. Llámame si algo sale mal. Lo haré. Y gracias. Nos diste una oportunidad de pelear. Bien. Debo ir a las instalaciones de Fist en Harlem y ayudar a May. ¡Peter! Gracias. Te necesitamos en el centro de veteranos. ¿Dónde estás? Me retrasé. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos provocaron un incendio. Sacamos al personal del edificio, pero May y Mael siguen adentro. No encuentro la forma de entrar. El fuego se extiende muy rápido. Quédate donde estás, M.J. Yo me encargaré. Maldición. Muévete, Peter. ¡Muévete! Atención, equipo Sable. Requiero reporte inmediato del estado en Bloomingdale. Control del tráfico establecido. Iniciamos revisión de sospechosos. Peter, hay bomberos en camino y encontré una escalera de incendios que me llevará a... ¡M.J., quédate! No quiero tener que rescatarte también. Peter, no seas loco. Espera la ayuda. ¡M.J., no seas loco! ¡M.J. Tía May. Bien, te tengo. ¡Espera! Tía May, ¿estás bien? ¡Ve a la ventana! ¡Demasiado lejos! ¡Aguanten! ¡Solo! ¡Prepárense! ¡Vamos, estúpido pedazo de... ¡Vamos, Mei! ¡Detengo! ¡Santo cielo! ¡Vete! 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 ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! extreme dragas Un sa Всen blows! ¡Vamos! Oxenamos! ¡Vamos! ¡Vamos! finales 5, memoria 4. Times Square. Todos están enfermos, menos el becario. Puede que sea capaz de averiguar algo. Te diré qué encuentro. He recibido cientos de llamadas frenéticas de gente que intenta salir de Manhattan. Aunque entiendo el... Hablé con el Centro Nacional de Enfermedades y aseguran que trabajan en un antisuero. Pero para que ellos tengan éxito, debemos mantener la calma. Por eso hay que quedarnos donde estamos. Primero, hay que contener la enfermedad. Cuanto más se extienda y el número de infectados aumente, contarán con menos recursos. Además, las autoridades de Albany me garantizaron que los transportes de ayuda están en camino, con comida, medicinas y... Perdón, acabo de recibir una actualización. ¡Oh, no! Debe ser una broma. Los transportes con la ayuda que acabo de mencionar están siendo atacados por los reclusos que escaparon de Riker. ¡Spider-Man, esto es tu culpa! ¡Estabas ahí! Si somos benévolos, podríamos decir que fallaste al detener la fuga. En el peor escenario, fuiste el responsable. Siempre dices que estás de nuestro lado. Bueno, arañita, si eso es cierto, se te acaban las oportunidades para probarlo. No había visto la ciudad tan mal, eh. Bueno, nunca. ¡Hola, MJ! ¿Estás bien? Sí, todo bien. Estoy revisando los registros de Oscorp. Oye, nada que ver, pero... ¿Recuerdas cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí. Diez horas para terminar comiendo una tostada con queso frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en estos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por subirse al transformador. Me hizo pensar en lo simple que eran las cosas entonces. Sin trabajar, sin supervillanos. Podíamos perder todo un día buscando una pizza horrible solo porque sí. Ahora parece que el mundo se vendría abajo si nos quedáramos dormidos. Sí, no es fácil hacerse adulto. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los niños puedan vivir sus... ¿Qué es el ciclo de la vida? El ciclo de la pizza horrible. Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pete.